Gracias compañeros, dándole seguimiento a este tema me encuentro con la regidora Michelle Rosa para que nos amplíe acerca del trabajo que va a estar realizando el Tribunal Superior de Cuentas en la Municipalidad de Gracias Lempira. ¿A qué proyecto se estará realizando auditorías? Un gusto saludarle. Bueno, tengan todos buenos días. Efectivamente ya se nos notificó que ya se encuentra el Tribunal Superior de Cuentas en la Alcaldía de Gracias. Esto en base a la petición que realizamos junto con el vicealcalde y otros compañeros regidores para que se personaran por el tema de que las rendiciones de cuentas están paradas por el tema de la auditoría. Van a realizar el tema de la carretera de Montaña Verde, el tema de semáforos, el tema de la escuela de Viamí. No recuerdo, hay otros proyectos también que fueron denunciados y pues estos estarán por varios días, ya nos manifestaron y esperamos que realicen su trabajo y que la municipalidad pueda empezar a funcionar correctamente. Ustedes como regidores interpusieron esta denuncia ante el Tribunal Superior de Cuentas al no aprobar el informe de rendición de cuentas. Efectivamente, nosotros presentamos esta denuncia ya que así lo mandaba la ley de que fue el Tribunal Superior de Cuentas quien realizara la auditoría para que ya podamos, decir, ya empezar a funcionar. Bueno, muchas gracias a la abogada Michela Rosa, quien es parte de la Corporación Municipal de la Ciudad de Gracia Lempira, ampliándonos sobre estos temas con la llegada del Tribunal Superior de Cuentas a la Municipalidad de Gracia Lempira. De momento, retorno a los estudios principales. Les informo.